3 days Mamá sé, mamá está, mamá suelta Mamá de que se quille que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque en la cintura completa Quieres que te baile y que te dejan Mamá sé, mamá está, mamá gusta Oh, oh, él no va a ser nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice I'm holding your love on your friend Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vueltas y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London O si no es más bella Oh, oh, él no va a ser nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice BAM, 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 BAM Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen ¡Suscríbete al canal!